En la Parashah de esta semana, Parashat Balak, podemos ver en Tamibar 23, el versículo 21, una de las, entre comillas, maldiciones que dio el profeta Bilaam, el malvado profeta Bilaam, hacia el pueblo de Israel. Y aquí dice la Torah que dice, Lo ivit aven ve Yaakov, veloa ra'a amal ve Israel, Hashem elokav imo utruat melek bo. Hashem no mira la maldad de Yaakov y no ve vicio en Israel. Dios, su Señor, está con ellos y ellos tienen la amistad del Rey. Aquí la Torah nos quiere mostrar un punto muy importante. Que Rabbeinu Zal, Rabbeinah Mabreslov, explica en Dikutei Moharan, la lección 282, llamado Azamra. Si Hashem mismo no ve y no se enfoca en el mal en Yaakov, si no ve ningún mal en Yaakov o maldad en Yaakov, cuanto más una persona no debería ver mal en su compañero. Entonces, la Torah nos quiere mostrar, mi amigo, mi amiga que estás oyendo, Hashem no ve la maldad en ti. Hashem solamente ve los buenos puntos en ti, tu potencial para hacer el bien. Por lo tanto, si has hecho algún mal, Haz tshuva, se acabó la historia. Hashem no mira más esa maldad. Haz tshuva y continúa. Y también, al comportarnos con nuestros compañeros, no vean el mal en las personas. Quizás alguien fue un poco grosero o algo así. Simplemente, esa persona, quizás no tuvo la educación que tú tuviste, o quizás está teniendo un mal día, etc. No lo juzgues al mal. No estamos diciendo que su acción está correcta. Pero no juzgues mal a la persona. Y mucho menos hablar mal de esa persona. ¿Por qué? Porque cuando una persona habla mal de otra persona, la Yonhara, cambia la perspectiva de esa persona. Oh, fulano de tal. Esa persona no es responsable. La persona comienza a hablar mal de otro. Y su perspectiva de esa persona ha cambiado. Entonces, una cosa es advertir a alguien sobre algo. Por ejemplo, una vez en Miami había una persona que estaba estafando a ciertas personas o miembros de la comunidad. Y el rabino nos advirtió, no hagan negocios con esta persona. Esta persona está estafando personas. Cinco, diez mil dólares. Tengan mucho cuidado lo que están haciendo. Eso es una cosa por el bien de la comunidad. Y otra cosa es decir cosas que no son importantes. Cosas que pueden cambiar la perspectiva de otra persona. Entonces, ahora comienzas a pensar diferente, tratar quizás a esa persona de una forma diferente. Y no necesariamente es así. Es una ilusión. Entonces, Hashem, se comporta con nosotros al no ver nuestra maldad. ¿Por qué? Porque sabe que o hemos hecho Shuvah, o vamos a hacer Shuvah. Y nosotros también deberíamos tener esto en mente, ¿no? De no buscar en la persona sus fallos en su servicio al Creador, sino lo opuesto. De ayudarlo y de ver sus buenos puntos, y así acercarlo a él y a nosotros mismos, al Creador. Y Hashem nos ayude a tomar esta aparentemente simple lección, pero muy poderosa lección. Muy, muy poderosa. Suena como muy sencilla, como que todo el mundo la tiene ya dominada. Ese primer grado, primer paso en el servicio del Creador. Y no es así. Vemos que personas que llevan años en el servicio de la Torá, sirviendo al Creador, guardando mitzvot, aún fallan en este simple, aparentemente simple punto. Es muy importante de ver los buenos puntos en nosotros y en los demás. Así como Hashem nos trata, así deberíamos comportarnos con los demás. Y podamos ver que al mirar los buenos puntos, así fue creado, dice Rabinata, en el Mishkan. El Mishkan fue tomado de los buenos puntos de cada persona que dio de su corazón, dio algo que sintió hacia la contribución del Mishkan. Y así también, a través de los buenos puntos, será construido el Betamikdash, el tercero Betamikdash, que lo podamos ver pronto en nuestros días. Amén ve Amén. Shabbat Shalom. Mishkan. 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 Mishkan.